Cada vez que íbamos a visitar la cebada, pues nos gustamos, aprendimos mucho. Fue una experiencia muy hermosa y estamos preparando algo, una experiencia mucho más hermosa que el ojino nos conceda. Entonces, el campo de cebada debe de estar maduro por completo. No es Torah cortar la cebada verde y ponerla a secar. Eso no es Torah. No es Torah cortar la cebada de un lugar donde sea de riego. Porque hay cebada de riego y cebada de temporada. La de riego depende de las personas que lo rieguen. La de temporada es por la lluvia temprana y la lluvia tardía. Por ejemplo, el día de ayer, aquí está nublado ahorita, ayer hizo un poco de frío y así. Entonces, tiene que ser por temporada. Y miren, les voy a mostrar algunos videos aquí, de los cuales ya les mostraremos. Vamos a hacer varios videos de cómo estaba la cebada. Este video es del 21 de marzo, hace ocho días íbamos en esta semana, el miércoles también se los queríamos poner. Pero bueno, no hubo tiempo. Entonces, voy a poner aquí el video. Miren, así está, así hemos estado haciendo y nos gozamos. ¡Aleluya! Miren, ustedes pueden ver. Estamos aquí en Tehuacán. Estamos en Tehuacán, ciertamente. Estamos en Tehuacán. Pero no con todo eso nos quedamos ahí, sino que fuimos a ver, a comprobar cómo está aquí. Ahí cebada en Tehuacán, en las montañas. En cantidad. Bendito es Yahweh. Miren, el 21 de marzo, aquí está, miren, el 21 de marzo fuimos, todo el día nos las pasamos allá, nos gozamos, hablamos con los campesinos, con las personas, nos relataban sus experiencias, nos preguntaban muchas cosas. Miren, así, así encontramos la cebada. Aproximadamente, de ahí para acá, tres semanas y media, nos dijeron que ya podemos ir. Ellos lo van a hacer a lo mejor hasta tres, cuatro semanas para prepararnos, ¿o men? Miren, ahí estamos viendo cómo está la cebada, la revisamos. Efectivamente, está muy tierna. En realidad, el grano no es consistente, está verde. Entonces, la palabra dice que cuando empecemos, cuando empecemos vicurín, cuando sea vicurín, se tiene que meter la hoz, ¿o men? Se tiene que meter la hoz, creo que aquí, no, bueno, ahí ya, nada más lo pueden ver así. Entonces, se tiene que meter la hoz, así, verde, no se puede meter la hoz, amados, porque el día que se meta la hoz, ahí empieza el conteo para Shavuot. ¿O men? ¿Ven? Eso viene en deuteronomio. Entonces, cuando metas la hoz, cuando metas tú la hoz, por aquí la metes y la estás presentando. Entonces, imagínate que metiéramos la hoz a la cebada verde y presentarla. No, amados. O imagínate que metiéramos la hoz un mes antes y ponela a secar. No, amados, ajín. No, no es así. Hay que ver lo que dice la Torah. Temor a la Torah, a Yahweh. Hacer las cosas como Él manda. ¿O men? Si alguien merece que tengamos temor de Él, es Yahweh nuestro lojín. Aquí hay otro video, miren. Aquí andamos, viendo, analizando. Nos alegra mucho todo esto porque es una gran braja. Les vuelvo a repetir, hay cebada de riego y la cebada de riego se puede dar desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Lo puedes encontrar así. Entonces, ciertamente, la de riego no es conforme a la Torah. La que marca la Torah es esta cebada. La que es cebada de temporada. Miren, ahí estamos viendo. Miren. Aquí está, miren. Pueden ver cómo está la cebada. Esa cebada depende de la lluvia. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Que está aquí en Tehuacán a punto de caer casi ya la lluvia tardía. Bendito es Chago. Y en estos campos nos hemos preguntado ya. Ya está la lluvia tardía ya en las montañas. La que madura, la que hace madurar el fruto. Hagamos las cosas bien, amados. No nada más porque sí. Si no hagamos las cosas bien. Esmerémonos. No nos vamos a salvar por eso. Pero es claro, amados ajín. Hay que dar lo mejor a Elohim. Hay que dar lo mejor. Amamos al Todopoderoso. Yahweh es nuestro Elohim. Y Él merece toda exaltación. Toda exaltación. Tú temes a Yahweh, yo temo a Yahweh. El temor de Yahweh nos libra de todos los miedos. Y hoy lo vamos a ver. Amén.